hola a todos nuestros seguidores de iconos mag les saluda helen ventura y como siempre es un placer compartir con todos ustedes hoy queremos hacer un recorrido por las instalaciones del hotel Christopher Columbus Beach Resort y quiero que nos acompañe así que vengan vamos a conocer qué tal es este hotel miren es una belleza pero antes tengo que hacer mi respectivo protocolo de bioseguridad y para eso voy a dejar aquí mi micrófonito un ratito y señores estamos listos con gel en mano y haciendo todo el protocolo debido a la entrada del hotel y vengan vamos a ver qué nos espera hoy en este recorrido muy buen día Reinaldo tenemos aquí a Reinaldo la verdad que nos ha tratado súper bien cómo está Reinaldo pues muy bien contento que estén aquí con nosotros y que cuénteme qué recorrido vamos a hacer porque yo estoy más que emocionada por ver cada una de las novedades que aquí en el hotel tienen con respecto a las instalaciones bueno hoy les voy a mostrar nuestras instalaciones de lo que son las suites nuestra suite y el proceso del check-in al entrar al hotel ok pero antes sí estoy un poquito cansada así que vamos a sentarnos un ratito para conversar aquí con Reinaldo muchísimas gracias y ustedes pueden ver esta belleza miren miren qué belleza dios mío qué belleza del lobby tenemos aquí Reinaldo miren qué podemos encontrar aquí en el lobby para toda la gente que viene entra y dice guau esto va a ser prometedor bueno primero antes que nada las personas que tienen que registrar verdad a su hora adecuada en la recepción y luego procedemos a entrar a las habitaciones también tenemos nuestra instalación en verdad nuestras oficinas nuestros restaurantes habilitados siguiendo todas las normas de bioseguridad muy importante miren ustedes pueden ver aquí el lobby es súper grande así que si vienen en familia pueden esperar un ratito y que solamente uno vaya a restricción que ahorita vamos a ir a restricción porque miren también les tenemos una sorpresita por ahí vengan acompáñennos a ver qué tenemos aquí en restricción muy buenos días tenemos allí en sí cómo está bien sí miren ustedes lo han visto aquí a través de las transmisiones en iconos y ya claro es parte al igual que todo el personal del hotel christopher columbus de la familia de iconos ella es la encargada de recibir las llamadas para hacer su reservación con cuánto tiempo tiene que hacer la gente su reservación para poder tener aquí una estadía perfecta y placentera dos semanas de anticipación ya que las habitaciones que rápidos se nos reservan con la vista a la playa son las favoritas de los huestes entonces son dos semanas de anticipación para hacer su reservación siempre verdad llegando con toda la bioseguridad personalizada de cada quien o sea su mascarilla su gel antibacterial ya puestos aquí en la hora de entrada a las 3 de la tarde se le entrega su llave con mucho gusto porque su habitación ya ha pasado el proceso de desinfectación que requiere pues ahorita por los momentos por el coronavirus entonces hasta las 3 de la tarde se le entrega su habitación aquí el número pueden llamar ahorita inmediatamente para ya hacer su reservación y lo mejor de todo es que pues me lo van a tratar de la mejor manera desde los inicios señores muchas gracias un placer y pues miren esto no se ha acabado pueden ver por aquí miren este lobby es inmenso y solo les vamos a dar una probadita solo para que miren un poquito de este lado por acá venga por acá por acá venga con nosotros miren aquí verdad reynaldo tenemos nuestras habitaciones que son más sencillas son de dos camas queen con balcones vistas a la bahía y balcón vista a la montaña y también tenemos nuestro restaurante isabella que es completamente con aire acondicionado pero desde el momento lo tenemos cerrado por lo de la pandemia también tenemos los de conferencias con capacidad para 350 personas super bueno esperamos que igual pronto ya esté habilitado para todos y que usted pueda venir a disfrutar de todas las maravillas que tiene el hotel christopher columbus le ofrecen buen día buen día vamos a ver todavía falta mucho más reynaldo por aquí pues miren a mí me pasó que yo la verdad no traía ni mi traje de baño se me olvidó ni traía esa ropa ideal para playa pero aquí reynaldo y jenzy me dijeron y no se preocupe tenemos una tienda especial así que si a usted se le olvida por cualquier cosa usted sabe que una más que todas las mujeres verdad reynaldo son muy grandes olvidadas de tantas cosas que traemos y pues yo lo invito a que no se preocupe porque tenemos la solución verdad reynaldo si tenemos una tienda un souvenir un pequeño souvenir verdad donde las damas y los caballeros pueden encontrar a veces que se te puede ver el traje de baño tenemos traje de baño para caballeros para niños para las damas también de todo un poco pero vamos vengan porque tienen que verlo tienen que ver las maravillas miren de por sí me encanta cada uno de los accesorios con que está decorado el hotel o sea que está a la perfección y si miran es aquí esto último ese timón que dios mío nos sentimos marinos ahorita y miren por acá por este lado está la soñada tienda de souvenirs pasen bienvenidos muchas gracias reynaldo dios mío traje de baño verdad para damas para niños lentes protectores solares repelentes algo a la mano aquí lo tenemos super miren miren por aquí esta belleza dios mío si usted quiere lucir bella miren que hermoso este detalle quiere lucir a su esposa su novio pues está perfecto quiere lucir ese esbelito cuerpo aquí en la playa pues lo puede hacer miren aquí están estos trajes de baño igual para los pequeñitos que me encanta me encanta que están estas opciones para que también ellos puedan disfrutar a lo grande que es lo que más se lleva a la gente cuando viene aquí bueno tenemos un poquito de todo a las damas le encantan los bolsos los sombreros tal vez traje de baño para los niños y lo bueno de todo acá comprensos a precios accesibles que pueden pagar en efectivo de empiras dólares o tajeros de crédito me encanta esta idea porque la verdad que también nos llevamos un pedacito de christopher colombone y eso es muy bueno así que ya saben pueden venir también aquí aprovechar a llevarse su recuerdito y algo muy bonito que la verdad valdrá la pena y hay para todos los estilos para de todos los estilos y para todos los gustos así que usted puede estar seguro de que aquí va a encontrar algo que le encante pueden mirar por aquí miren esta belleza dios mío y yo ya rato estoy viendo nuestros miren esto es bello para estas fotografías que están tan de moda y que no pueden faltar cuando vengamos a la playa así que están más que bellos miren me encanta este los detalles miren cada uno de los detalles que tienen por aquí y miren dios mío no vamos a lucir preciosas pues ya estamos más que listos y armados de dios mío esto está bello esta es la tienda de su venir que aquí en el hotel christopher columbus tienen para hacer a su servicio y en el momento que usted desee que vamos vamos a ver vamos a ir a conocer nuestra suite nuestra suite tiene unos hombres muy especiales verdad que son la pinta la niña y la santa maría el nombre de las calaveras de cristóbal colombia bueno y me muero por conocerlas vamos y créanme que no las conozco todavía así que vamos a conocerlas juntos vamos a ver miren por aquí vamos nuevamente por este hermoso pasillo es que cada cada pared me encanta que cada pared cada espacio aquí en el christopher columbus tiene algo tan representativo que vamos a subir las escaleras vengan con nosotros con mucho cuidado por favor super venga venga no se tracen venga estamos muy emocionados para que vean esto una habitación familiar donde se puede quedar un máximo de seis personas tiene dos dormitorios tiene dos camas queen una cama matrimonial dos baños y jacuzzi para con vista al mar y la dios mío que oferta un dios no me lo puedo perder ok vamos a ver qué es lo que tienen ya los los inquilinos desde este de esta habitación no lo cual vamos a ver ahorita usted le voy a mostrar la suite santa maría super venga venga me encanta me encanta que original que original pasen una habitación muy bonita wow esto está hermoso tiene un precio accesible este 150 dólares se puede quedar de 2 a 4 personas máximo impuesto incluido y el desayuno de cortesía podemos mostrar el balcón que tiene el balcón vista al mar y vista a la montaña super me encanta igual pues mire aquí tiene por si le gusta leer su ratito o descansar tomarse su tacita de café lo puede hacer así bien sentadito relajado con una bella vista de un niño no se lo pueden perder esta suerte está más que maravillosa me encanta me encanta la santa maría miren por aquí todo lo que hay las camas la verdad que se me llaman me llaman para y me dicen ven acuéstate descansa y puedes agarra energía para seguir con las aventuras que tienes por cruzar todavía aquí en el hotel christopher columbus me encanta me encanta esta bella vamos a conocer otra suite es una suite muy famosa que tiene un nombre muy precioso que es la niña como se llamaba la caravela que acompañaba a cristóbal colomba me encanta que nombres más originales me encantan me encantan y creo que no podíamos esperar más del christopher columbus porque todo aquí pues es una aventura señores vamos a conocer a la niña vengase guau me encanta está perfecta yo creo que yo me quedaría encerrada aquí solo un día solo para estar contemplando el mar desde aquí y la verdad que está está muy bella genial así que pueden aprovechar a venirse con su familia y pues observar esta secret hermosísima miren los baños miren esta calidad de baño que hay que también es completamente pues seguro de que van a poder disfrutar absolutamente todo hasta el baño que es indispensable no así es él y les voy a mostrar ahora una de las que es más solicitada la cruzamos cuando tenemos bodas entonces le regalamos a los novios a los esposos que se casan aquí con nosotros le damos la suite de cortesía se la voy a mostrar así que alístense porque dios mío todos vamos a querer casarse aquí en el cristóbal colombus voy a mostrar el nombre el conquistador en el nombre de cristóbal colombus les voy a mostrar que es una expresión que pueden quedarse dos personas máximas o cuatro y vaya que es conquistador que se queda aquí señores y sobre todo acá les voy a mostrar el cuarto principal y si alguien quiere venir a una noche romántica pues la tenemos lista dentro de las habitaciones tiene su propio baño privado y por supuesto su balcón vista a la maíz Dios mío esto es una belleza queremos recalcar también a todos nuestros clientes que si alguien quiere venir y pasar una noche romántica nosotros le decoramos el cuarto completamente gratis de cortesía Dios mío solo tiene que llamar con anticipación y pedirlo y nosotros lo hacemos con mucho gusto y con esos cocteles que nos preparan aquí les aseguro que van a pasar una noche fenomenal ¿verdad? esa es la idea que la gente que viene se sienta como en familia que disfrute de nuestras instalaciones, de nuestras habitaciones, de nuestro restaurante, de nuestras piscinas me encanta, me encanta esto Dios mío esto está hermoso así que ya, miren, anoten los números, busquen en redes sociales al Hotel Christopher Columbus y hagan su reservación si se quiere casar pues yo les recomiendo que lo haga ya y se venga a disfrutar de unas divertidas vacaciones que tanto lo merece, ¿verdad que sí Reinaldo? claro que sí es bueno calcarles, ¿verdad que nos pueden seguir en las páginas sociales como es Facebook, Instagram o nos pueden llamar al 2434 4966 ¿cómo los encuentran en Facebook e Instagram? Hotel Christopher Columbus ok, a buscar a todo el mundo Hotel Christopher Columbus y a empezar a seguirlo tanto en Facebook como en Instagram donde constantemente pues comparten todas las promociones que tienen para esas fechas especiales así que ustedes pueden, pueden ver, a ver, pueden ver todas las maravillas que tenemos aquí en esta suite Dios mío, esta suite, esta debería, es la suite romántica, ¿no? si quieren, esto no es la suite romántica ok pasen, pasen lo mejor de todo, el precio es súper accesible 200 dólares para dos personas, un máximo de cuatro con impuestos incluidos como todas y el desayuno de cortesía pero también usted puede pedir su descuento que con mucho gusto se lo damos super, bueno, me encanta que siempre busquen las opciones para que usted se venga a quedar aquí así que no tiene excusas mire, esto es una belleza para que pueda descansar aquí con su pareja, mire igual, me encanta todo cada cuadro, cada detalle Dios mío, con qué pasión decoran ustedes cada una de las habitaciones y pues le brindan al cliente lo que necesita sí, esa es la idea, como les explicaba nuevamente la idea es que la gente se sienta cómoda con nosotros que se sienta como en casa y quieran regresar a Trujillo, verdad Trujillo es un lugar muy hermoso un lugar histórico con buena gastronomía y la mejor opción para venir a Trujillo es Hotel Cristo Puerto Lombre recuerde que también tenemos paquetes especiales para grupos, para estudiantes para hacer conferencias tenemos todo a su disposición super, me encanta ¿qué les ha parecido este recorrido que hicimos? este no es todo el hotel tenemos que aclarar esto que esto es solo una pequeña parte solo para que ustedes sepan lo bien que la van a pasar aquí y lo cómodo sobre todo que van a estar durante su estadía en el Christopher Columbus pero yo les invito a que sigan las redes sociales de Hotel Christopher Columbus en Facebook y en Instagram y para mayor información pues llamen o escriban al número de WhatsApp que Jensi nos dio y pues nosotros igual se lo vamos a estar compartiendo a través de Iconos Mac porque créanme nosotros hemos confirmado que sí lo tratan a uno como cliente como parte de la familia en todos los aspectos y desde el inicio pues lo tratan con esa amabilidad que sí dan ganas de regresar a Trujillo pero dan más ganas de regresar aquí al Hotel Christopher Columbus ya para terminar el recorrido Reinaldo por favor yo le invito a que pues se destina a toda la gente que ha estado comentando en todas las transmisiones que hemos realizado desde aquí y que los invito a que hagan su referencia sí bueno queremos visitarlos a todos gracias a Iconos por el espacio gracias por la oportunidad queremos visitar a todos nuestros clientes que nos visiten que se vengan con su familia con sus amigos a disfrutar de este hermoso paraíso tenemos playa tenemos paraíso tropical como son los parques nacionales historia gastronomía solo faltas tú Christopher Columbus te espera así que véngase porque aquí tiene una gran familia que me lo va a tratar de maravilla y vamos a seguir en contacto porque a través de IconosIM y de nuestra web iconosmap.com usted se va a poder dar cuenta de todas las demás maravillas que solamente aquí el Hotel Christopher Columbus le puede ofrecer nos veremos en una próxima emisión bye bye chau